¿Estamos? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Refresco. Nosotros conocemos a la persona detrás del personaje. En esta ocasión, nuestro personaje tiene que hacer la siguiente dinámica. Te tenés que describir en 10 segundos o menos, si no tomas el shot. Buen tipo. ¿Estamos listos? A la una, eso no vale. A las dos, describirte. No tus características, describirte. Describirme. Sí, a la una, a las no características, tres. Bueno, soy Ronico, veniano cruceño, no en realidad cruceño veniano. Y me considero una persona alegre. ¿Cuánto hizo? Tome ese shot, señor. ¿12? 12 hizo, por los nervios. Ya empezamos mal. ¿Mitad o...? Todo, todo, como usted quiera. También en su show el día de hoy, así que tranquilo. Así es mío, vas a terminar vos respondiendo. Pero vamos con todo, como usted quiera, ya le he dicho. No te olvides que a mí me cuesta estar a este lado, ¿no? Lo sé, me imagino, me imagino que debe ser. Pero no es porque no me, no quiera, sino es porque me acostumbré a preguntar, porque me pregunté, entonces. Claro, pero en este caso ahorita vamos a empezar con la temática del día de hoy. Me encanta este show, porque te puedes poner almohadones acá y no te ves gordo. Pero obvio, brother, me he engordado una cantidad de kilos bárbara, ¿por qué crees que ando forrado y en ingo de almohadones por acá? Para que la gente no se dé cuenta de eso. Es el amor. Es el amor, es tu culpa eso. El amor engorda. Esa es la frase. ¿Te has engordado en otras situaciones así? Es que no tiene que ver solo con los kilos, ¿no? No, claro. Emocionalmente, te engorda. El amor es para engordar. ¿Te has engordado con el amor? Totalmente. ¿Alguna que se te venga a la mente? ¿Alguna situación en sí? Ah, ya. No sé, sí, sí, sí. Sí, hay etapas, ¿no? Cuando estás, es que lo que pasa es que creo que la cultura es que cuando estás en pareja, te relacionas más con gente que está en pareja también de alguna forma y qué hacen la gente en pareja, se juntan, pican, van a cenar, van a comer. Entonces creo que la cultura es engordarnos en cierta forma. ¿Juntos? Juntos, claro. Abri otro restaurante, quiero ir a tal café, vamos a esto. Y te has fiado que cuando estás soltero, empiezas a ir al gimnasio, empiezas a ponerte bien, hasta que aparece alguien y otra vez vamos a los restaurantes. Caga. Volviendo al tema central del día de hoy, que quería hablar con vos, porque no encuentro a una persona, no es que no encuentre, es que no tengo un referente mejor capacitado que vos para hablar del siguiente tema, el don de la risa. Vos sos una persona que hace reír absolutamente a todo Bolivia y cuando hablas de risa, se me viene a la cabeza, sí, automáticamente a todas las personas dentro de este imaginario, se nos viene a la cabeza, Rónico Cuenta. Sonó un piropo eso, gracias. Gracias. ¿Cómo crees que lo tengo? Es un cumplido. ¿Cómo crees que lo tengo? Es un cumplido porque hay muchos que entretienen y te hacen sobre eso. Totalmente, pero es lo que te digo, vos has trascendido el tema del comediante a una persona que realmente ha sabido mover masas, ha sabido mover cantidades inmensas de personas, generaciones también, porque ha sido traspasado de una a otra, y te has quedado marcado indeleblemente en la mente de todas las personas, de Santa Cruz y de Bolivia. Te felicito por eso, gracias por estar aquí. Y quiero que me contes cómo nació este lado humorístico, este lado de hacer reír a las personas y hacerlas sentir bien. No me van a abrazar, hermano, qué presentación. Oye, gracias, gracias. Siempre es lindo que te lo digan, la gente te lo hace sentir, pero muy poca gente te lo dice. Gracias. ¿Cómo empezó esto? No sé, creo que es destino. No estaba planeado. Yo siempre digo en mis entrevistas cómo empezó todo esto. Quería ser, de repente me metí a la comunicación social para hacer un poco de análisis político, por la cultura que tenía, perdón, no es cultura, sino por la línea que tenía yo en ese momento de mi vida con la amistad con don Carlos Valverde. Sí, sí. Entonces, tenía otro programa. No, el programa fue de humor, pero yo antes de eso estaba estudiando comunicación social porque me gustaba el trabajo que hacía don Carlos. Entonces dije, voy a hacer comunicación social para poder hacer un análisis político, si querés, o no sé. O por último, ser yo analizando cosas. Y qué sé yo, la vida me hizo conocer a gente que trabajaba en este tipo de cosas y cuando acordé me invitaron a ser notero de calle y empezamos a tener este humor de doble sentido y ahí empezó todo. Y ya de ahí no paraste. Ahora, si me preguntas, antes siempre tuve el don, desde colegio, con mis hermanos, con mi familia, de hacer reír a la gente. O sea, mi mamá se reía de mí, mis hermanos. Entonces, siempre fui como que el comodín de la casa. ¿Qué sentías vos cuando veías justamente a estas personas que son más cercanas a vos? ¿Qué se divertían? No pues, o sea... ¿Qué te hacía sentir? ¿Qué emociones emanaban? Hacer reír a la gente es algo que vos no sabés hasta que está pasando. Hasta que tampoco lo analizás de que, ah, tengo un don para hacer reír a la gente. No, simplemente sos vos. Y se ríen tus hermanos de tus chistes, se ríen tu familia de tus chistes, se ríen tus amigos de tus chistes. Y cuando acordás sos como que el gracioso y de alguna manera te volvés necesario en un junte, tus amigos te quieren mucho, te volvés como que elemental en un junte, digamos, ¿no? Y no es que te lo digan, pero vos lo sentís calladito y además te lo demuestran, ¿no? Con el cariño que te tienen los amigos o la gente. Y ahí empezó, no sé cómo describirlo de otra manera. O sea, tenía el don y empezaron a llegar cosas, cosas, cosas. ¿Cuál ha sido la primera oportunidad que has tenido que vos dijiste? ¿Realmente soy comediante o realmente me quiero dedicar al humor? Bueno, desde niño, ¿no? Yo desde niño en el pueblo, en San Borja, aprendí unas recitaciones del Cama Florencio de veintipico estrofas. Y creo que eso en los juntes familiares era un show. Entonces tenía yo a mis tías, abuelas y juntes familiares o cumpleaños donde me decían, ay, no saben cómo recitan mi hijito, mi abuela, ¿no? Que me farcé hasta el día de hoy. Y me hacían recitar en las reuniones familiares. Ahí fueron mis primeros aplausos. Entonces creo que ahí empezó como que a ver una cosa en mí de poder recibir aplausos. Y hacía acto cínico los lunes, no sé si vos te acordás que antes los colegios, y había como un curso encargado. Y cuando era mi curso, o yo recitaba o yo cantaba. Eso fue el perderle miedo a la gente. No, miedo tengo hasta ahorita. Hoy estoy cagado de miedo aquí. ¿Por qué? Porque, no sé, nunca he hablado, he visto tus podcasts, he visto, digamos, la he visto a mi amiga Alejandra Añez, tiene una capacidad hermosa para responder. Bárbara, la amo. Pero también digo, hay que atreverse, pues no, a hacer cosas diferentes. Y aquí estoy. Pero sin miedo, sin miedo. No hacemos nada acá, no está pasando nada. Es difícil para uno hablar de temas que los que veo que toca son íntimos, de cierta forma, pero agradables, son divertidos. Y es la primera vez que voy a estar, de repente, más tarde, hablando de cosas que no hablo, digamos. Que las hablo en una reunión, que si no tuviera micrófonos o cámara, te las cuento de una. Eso lo hablarías tranquilo. Y me gusta que te animé a hacerlo. Gracias, gracias. Mira, yo le di un piropo al principio, él ahora me lo está retocando. No, en serio. No, mentira, odiendo. Luján, esto... Pa' cámara. Esto pa' cámara. Esto lo cortamos. Después... Nos queremos con Luján, punto. Volviendo al temita de cómo nace este Ronico que... Bueno, Ronald, principalmente, que después es ese personaje. Ronico, gracias a tu tío... Ha tocado el punto clave, oye. ¿Cuál? Ronico ha crecido tanto que a veces me olvido de Ronald. ¿Cómo? ¿Por qué? Uno nunca debe de olvidarse de uno mismo. No se olvida uno de uno mismo. Simplemente que a veces estás modo Ronico todo el tiempo. Claro, automático porque te toca hacerlo. Porque tenés que hacerlo, porque en la calle todo es Ronico. Pero hay gente como ustedes, mis amigos, gente que me conoce como Ronald, digamos. Pero aún así me llaman Ronico. Pero ahí soy Ronald, ¿me entiendes? En las veces que hemos salido, hemos compartido, hemos estado de fiesta o qué sé yo. Ese es Ronald. Qué hermoso saber que en esos momentos haces el cambio de switch y te conectas con vos mismo. No, no lo haces el cambio. Se da solito. Tienes esa habilidad prácticamente. En todas estas experiencias que has ido trascendiendo, tele, chaplin, teatro, diferentes formas de humor. ¿Cuál ha sido la que más te ha marcado a vos? Como crecimiento, uno, como crecimiento personal de yo estoy aprendiendo harto y dos, como estoy haciendo realmente viral. No, la tele no. ¿Amba? Creo que la tele. El teatro sí me dio lo que la tele me ayudó a mostrar. ¿Te preparó el teatro para la tele? No. Entonces. Yo me entré directo a la tele. Ya. Y la tele fue como que empezó armando este personaje de Ronico, que en algún momento era como un cantinfla, ¿no? O sea, si es que de todas las situaciones cotidianas, qué sé yo, un micrero era noticia. Y yo al otro día salía de ese micrero y me inventaba por qué lo hice. Y era, riámonos todos de lo que está mal hecho, digamos, ¿no? Entonces entendí que el humor empezaba a tener un sentido fuerte, en este caso en la tele. Porque era un programa matinal y nosotros hacíamos sketch improvisado. Ya. No son grabados ni editados. Ese es mucho más complejo. Era muy difícil. Había un sketch malísimo, ¿no? Pero en la idea, porque cada idea, cada día tenía que generar una idea para el otro día. Claro. Es la presión de estar ahí, ¿no? Claro. Después se llevó a ser muy forzado y empezamos a, como que un poquito a medirlo, ¿no? A la semana, en vez de hacer todos los días, hacíamos dos sketches. Pero la tele fue la que después me hizo que me inviten en teatro a hacer parte de obras de teatro. Algunas cositas para el cine. No he hecho todavía una película, digamos. Pero sí he colaborado. ¿Te gustaría hacer una película? Sí, por un tema de currículum, ¿no? Ya. ¿Y de qué así? ¿De comedia o película en general? Me gustaría que sea una comedia seria. ¿Cómo sería eso? Que vos puedas reírte, pero que tenga un mensaje. Un trafondo, digamos. Un mensaje bonito, profundo, de repente, o de social. ¿Cuál sería el mensaje que vos, al día de hoy, estás queriendo dar? Yo creo que el humor es tan importante y esencial en la vida de un ser humano que el don que Dios me ha dado, porque no veo otra. Yo no estudié, no hice clases, no hice talleres, no hice un curso de nada. Y la vida me lo dio, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay una frase de Cantinflas que me encanta. La primera misión de un ser humano es ser feliz. La segunda es hacer feliz a los demás. Y me marcó. O sea, si yo soy feliz, voy a ser feliz a los demás. No siempre estoy feliz. Tengo problemas. Tengo problemas familiares, amorosos, impuestos, legales. Cualquier tipo de problema, pero siempre aparece. Claro. Pero la esencia es contagiar esto que esperemos que el público que está viendo ahorita o que nos está viendo sienta que es sincero, digamos. Yo creo que una cosa que me ayuda a mí es ser real. Nunca hubo libreto, siempre improvisé. La improvisación es mi fuerte. Y, ¿qué te puedo decir? Es lo que me ha hecho ser yo, ¿no? Obviamente aprendí después a escribir guiones, a profesionalizarme un poco más. Pero me parece que mi misión es esa, ¿no? Contagiarte un poco de positivismo. Porque si no, tenemos risa en la situación en la que andamos. Y por eso estamos buscando todo el tiempo TikToks, cosas agradables, cosas que nos gusten, videos, reels. Y cada vez estamos buscando la, ¿qué se llama la...? ¿La chispa, quizás? No, no, no. La felicidad es una como hormona, es una... ¿Oxitocina? ¿La oxitocina del sentirnos bien? ¿Dopamina? La dopamina. ¿Dopamina? ¿Dopamina? ¿Cuál es la oxitocina? Es del amor, si no me equivoco. Bueno, la dopamina es de la felicidad. Van juntas. Siempre, siempre es una y la otra. Exacto. Justamente tocaste el tema de que ahora, en esta generación, estamos buscando más y más y más el tema de salir, desconectarnos un poco. La pandemia trajo toda esta nube gris sobre una sociedad, sobre el mundo entero en el cual necesita, a gritos, volver a vivir y volver a ser feliz. Por eso es que, como vos bien lo decís, el trabajo de un humorista, de una persona que hace comedia, yo lo valoro demasiado porque saca risa a los demás cuando muchas veces esa persona no tiene ganas de reír. Se hace un esfuerzo sobrehumano para poder hacer reír a los demás y que todos se sientan bien. ¿Has tenido este tipo de situaciones en tu carrera que te hayan marcado? ¿Una específica que te haya marcado? Totalmente. Yo siempre la cuento. O sea, hay gente que... Bueno, mensajes miles, miles. Me hiciste el día. Gracias. Estaba deprimido, deprimida, me hiciste el día. Eso para mí es un pago que... Y situaciones en la calle donde la gente te abraza y llora y... Siempre cuento dos que me marcaron. Hubo un muchacho que me abrazó en una discoteca y parecía que estaba borracho. Entonces era como que ya, ya, mucho cariño, ya, pero... Y cuando lo estaba llorando, digamos, ¿no? Entonces me dice, vos no sabes, pero mi papá antes de morir tuvo una enfermedad larga y estuvo como tres meses agonizando y lo único que lo hacía feliz era verte a vos en la tele. Entonces el poder que tiene una persona que es alegre, que transmite alguna sonrisa, es fuerte. Pero mira, vos tocaste un tema de la pandemia. Sí. Después de la pandemia, los humoristas... ¿Sí? Porque todo lo que vendía en pandemia, a partir de la pandemia hasta hoy, son noticias. Totalmente. Los noticieros... No sé si te pasó a vos. Fueron mucho más importantes ahora que el entretenimiento. No sé si te pasó a vos o viste que pasó en tus familiares, pero eran así todo el tiempo. ¿Qué es esto nuevo de...? Era el fin del mundo. Ajá. ¿Qué es esto nuevo del COVID? ¿Qué ahora hay esta nueva vacuna? ¿Qué hay ahora hay que ponerse esto? Entonces querer hacer humor en una pandemia... Es complicado. No, no, no podía. No podía reírte de nada. Se estaba muriendo la gente. ¿Qué hacías vos en esos momentos? Encerrado, sin trabajo. Porque estabas recién con Luquitas, ¿no ves? Estabas recién, si no me equivoco, o cuánto yo tenía. No, Lucas tiene 12. Ah, no, pero bueno. Pero chiquitito. Hace tres años tenía 10, 9. Perdón, estaba más grande. No, era chiquitito, pero yo estaba encerrado en mi departamento y sin trabajo. ¿Solo? Solo. Bueno, mi madre en otra casa, yo en mi departamento, pero tengo la suerte de que mi departamento es como un búnker de amigos. Tengo muchos amigos viviendo ahí conmigo. Entonces nos juntábamos en un departamento, en otro. No respetamos las reglas muchas veces. Las reglas de separarse. Como vos me imagino, como todos, que ya necesitamos sociabilizar un poco, ¿no? Cuando ya se podía. Y los que vivíamos en un solo edificio nos juntábamos porque estábamos ahí todos encerrados. ¿Qué hacías vos justamente con esta parte creativa tuya de la comedia? ¿Cómo lo sacabas del cuerpo? Porque necesitabas sacarlo de alguna forma. Empecé a hacer llamadas telefónicas. No te puedo creer. Lo llamé a don Carlos Valverde a escondidas y lo estaba grabando. Llamé a Susana Seleme, llamé a don Otto Richter. Y fue mi forma de meterle un poquito de humor cuando vi que ya la situación estaba un poquito más. Y que les decía qué vamos a hacer. Entonces me hablaban y obviamente edité lo que no se podía sacar. Y eso me ayudó a regalar un poquito de lo que venía haciendo tantos años en la red donde trabajaba. Pero la pandemia me ayudó a hacer el Narigón Show, por ejemplo. Encerrado en un departamento, mirando videos, mirando programas de otros lados. YouTube a mil para ver cosas afuera. Y así nació a mirar con eso. E inspirarse. ¿Qué es para vos ahorita el Narigón Show? Es mi bebé que tuve que pausar por cosas que pasaron en la red uno. Y que ahora las estamos viviendo, que es 100 Bolivianos Dicen. Era una franquicia internacional. Era una opción. Tenía que dejarla un rato. Y ahorita me encanta porque me está ayudando a ser otro nuevo conductor para mí. Quiero que sepas que yo en 100 Bolivianos Dicen entro al set y recién conozco a los participantes. No se arma nada. Entonces la producción se encarga de darme pautas. Te entrevistan. Si vas con tu equipo, a vos te dicen qué fue lo más loco que te pasó. Vos contás una anécdota. Bueno, cosas pequeñitas. Y yo leo eso y de ahí genero algo. Entonces es como que le voy buscando siempre con qué salir. Entonces todo es medio improvisado y creo que eso lo hace un poquito más real. Y a la gente le está gustando muchísimo. No, totalmente. Está viral, como se dice. Volviendo un poquito hacia atrás. Vos te casaste con Grisel. No, perdón. Tuvieron un bebé con Grisel. Tuvimos un bebé. ¿Cómo es estar con una persona que igual es comediante, que igual es humorista, que igual puedes hacerle bromas pesadas y así sucesivamente? Complicado. ¿Por qué? No, no es complicado. Con Grisel fue bonito porque trabajamos juntos en el primer programa, el de don Carlos Valverde. Ella era la conductora y yo era el que hacía las notas en la calle y nació de una amistad. Y esa amistad se volvió un noviazgo y ese noviazgo nos dio un hijo, pero no nos llegamos a casar. Sí, sí. Por eso me corregí. Porque también no queríamos sentir que un hijo nos obligó a casarnos. Y fue duro, ¿no? Mirá vos que ese pensamiento no se aplica mucho acá. En nuestra sociedad no se aplica mucho. En mis familias tampoco, en las familias de ellas tampoco. Y te felicito justamente por tener esta apertura de mente y realmente entender que no era por eso. ¿Entendés que no había esa obligación de, ay, no vamos a casar porque estamos... No me animo a decir que es lo correcto, pero sí me animo a decirte que en ese momento no queríamos sentirnos obligados a hacer algo. Totalmente. Y que si vamos a hacer algo después, que salga porque queremos hacerlo. Porque quieren realmente. ¿Cuál le sigues que es mejor y cuál le sigues que es peor? ¿En qué? En comedia. Todos son buenos. No, 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 no. ¿Tiene que haber uno sí o uno no? Todos son mejor que yo. ¿A cuál besas, a cuál matas y a con cuál te casas? No me caso con ninguno. Ya. Porque los conozco. Me he besado con Oliver en teatro. Nadie está aquí para juzgar. Nadie está aquí para juzgar. Nadie juzga. Te encantaría, te encantaría. Tengo dudas. Me he besado con Jerry Zavala, con Sebastián Moreno y con Oliver Montoya en teatro. ¿Cuál de los tres besa más rico? Es que son picos. ¿Cuál? Ninguno. Son asquerosos los tres. Sus bocas son asquerosas de los tres. Y de Alejandra Áñez también. ¿Te has besado con Alejandra? Me besé y era como besar a mi hermano, ¿me entendés? Creo que hasta los bigotes le sentí. Que yo con Alejandra era una amistad muy linda y ella lo dice también. Cuando nos dimos el beso, el tope, fue asqueroso. ¿Cuál ha sido el trabajo que más te ha gustado hacer y el que menos te ha gustado hacer? Sin nombrar empresas, sin nombrar nada, para no tomar nada. Simplemente, ¿qué tuviste que hacer que te gustó y lo que no te gustó? Básicamente, pues, tengo un trabajo, ¿no? Que es la tele. No, no en laurita, sino en toda tu casa. Ah, en la vida. Ajá, en la vida. En colegio vendía mangas. Vendía mangas de un árbol hermoso que teníamos en mi casa desde peladito y vendía mangas. Y mi mamá una vez candidateó para alcalde de mi pueblo. Ya. Entonces llegaban las galletas de UCS. Ya. Y yo las contrabandeaba y las vendía. Eso era, creo que si lo ves, ilegalmente no debía hacerlo. Lo siento, mamá, ya lo hablamos. Fue uno de los primeros trabajos así clandestinos, digamos, ¿no? Pero después no he trabajado más que en la tele. ¿Y todos te han gustado? No he trabajado. La verdad. La tele, pues, me ha dado todo, hermano. Fuera ingrato decirte que... No, no. A ver, no estoy diciendo que sea ingrato, simplemente... Pero es que a veces hay alguna cosita. Ah, ya. Me contrataron a un pueblo una vez para ir a hacer un sketch con Oliver Montoya. Ya, ya, ya. Llegamos y las condiciones paupérrimas. No había ni micrófono y el único micrófono era un parlantecito para 200 personas. Un desastre. ¿Qué hicieron? Acapella. Hacerlo el show y gritar y acapella y salió malísimo, pero la gente quedó feliz. Ese es el poder... Eh, perdón. Ese es el ton, justamente. Y por eso entiendo a los artistas cuando te mandan los requisitos. Totalmente. Pero te contratan, te ofrecen en todo y llegas allá y... Con dos pesos. Claro, te ofrecen un coliseo, pero el coliseo no tiene ni techo, no tiene asiento, no tiene nada, ¿no? Y es el coliseo del pueblo, entonces... Es complicado. Pero eso ha sido de las cosas tan feas y tan raras, porque salieron felices todos. Estaban en chocho, querían fotos, pero fue el peor show de mi vida. Según vos. Según yo. Para ellos no. Para ellos no fue su mejor show. A veces la gente no... Pero a veces también te juegan en contra. Si vos vas a ver a un cantante y suena feo o todo, decís malísimo algo. Y es el cantante, claro. En realidad son las condiciones en las que se presentó el artista, las que estuvieron mal y te hacen creer que el artista es malo. ¿Vos crees, retomando el tema de Lucas, que lo nombraste ahorita, crees que va a seguir tu espacio? No sé, espero que no. ¿Por qué? Porque espero que haga lo que a él le guste. Y a veces la presión de ser... Pero no lo ves así, como que encaminando a... Tengo miedo que la gente lo encamine porque viene ya con este formato de padres, digamos. Ya. Y a veces la gente, que tu papá, que tu mamá, que tu papá, entonces él dice, ay, yo también puedo heredar... ¿Está mencionado algo así al respecto? ¿Lo han hablado? ¿Gamer? Sí, sí, sí. Y ya tiene su canal de YouTube, Billy Z Pro. Se lo pasas ahí, porfa, después escrito. Las dos y latina. Digo, ¿por qué es tan difícil, hijo, el nombre, la gente? No, papá, Billy Z Pro. Me gusta que tiene las cosas claras. Es bien decidido. Hasta donde va, a sus 12 años, es bien... La tiene clara. Yo no la tenía clara. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué ves esta diferencia en él? Porque a mí la vida me trajo a donde él me tiene. Ya. Yo no decidía, yo me dejaba llevar y hasta el día de hoy me funciona así. En cambio veo que él sí tiene la capacidad de decir, no, no quiero. O sea, yo le ofrezco un helado en la tarde porque tengo helado y... No, no, gracias. Pero él te dice, ¿cuándo quieres? Claro, si se le antoja a uno, me encantaría un heladito ahorita. Si no hay, lo mando a comprar o vamos y lo compramos. Pero si hay, un niño no te puede rechazar un helado. No, pues nunca. Ni chocolate ni helado ni... El chocolate no, gracias. La soda o el agua, agua. No siempre, ¿no? A veces quieres soda. Pero veo esas cositas y digo, mira, las tienen claras. A esa edad no, ni idea. Era lo que me daban. Lo que había de... Me lo comía, digamos, ¿no? En tu familia, ¿quién ha sido tu inspiración? Mi madre. ¿Por qué? Madre soltera, cuatro años. Y además, vendedora de productos de cosméticos, secretaria, trabajó también en algún cargo público, fue candidata a alcalde, era mi cantinflas, en versión mujer, hizo de todo de esa forma. ¿Qué le dirías a ella ahorita? Que la admiro y que le agradezco absolutamente todo y que lo que soy yo es gracias a sus rezos de ella y su cantinflas. Hablaste de rezos, ¿cómo te va con tu parte espiritual? Hermano, yo soy el tipo más bendecido de esta tierra. Nunca pensé llegar a tener lo que tengo. ¿Y eso que estás empezando? Eso me dice. ¿Y eso que estás empezando? Eso me dice y me preocupa porque es un peso también de ya he hecho algo, creo yo, y ahora que se viene. ¿Qué consejo les darías a las personas, a las familias? Vamos para atrás otra vez. A las familias que están conformadas por papá, mamá, divorciados y tienen hijos. ¿Qué consejo les darías a esa persona y al hijo o a los hijos? No soy quien para dar consejo porque soy un hombre de muchos errores. Como cualquiera. Pero mi vida se ha formado así, por una familia de papás separados, pero tenemos un hijo que amamos y para mí esa es mi familia. Grisel va a ser mamá de Luca, Luca va a ser mi hijo, yo voy a ser papá de Luca, Grisel va a ser mamá de Luca. Esa es su familia de Luca. El concepto de tener padres separados es un concepto, porque yo lo amo igual que lo que lo ama Grisel y él me ama a mí igual que lo que le ama a su padre. No hubo un matrimonio, no hubieron reglas sociales y lo que vos querrás, pero yo se lo he hablado y le he dicho, nuestra familia es así. Entonces el consejo que les puedo dar, que no es consejo, es empezar a entender que nadie quiere el mal para un niño. Yo no sé si está mal que yo no me haya casado con su mamá, pero Grisel y yo sabemos lo honestos que fuimos y que también sabemos el amor que le tenemos a este niño sin habernos casado. Y creo que la gente lo ve también, lo percibe y no ha funcionado. Entonces no te sientas culpable si de verdad no amas a alguien o no estás a los ojos. No estoy diciendo que no la amé a Grisel. No, no, claro. Por supuesto que lo intentamos y fue hasta público, digamos, ¿no? Y pasan cosas al final. Podía haberme casado y divorciado y me parecía un poco hasta más hipócrita, ¿me entendés? Casarnos por obligación para después divorciarnos, pero para que después el niño diga, sí, pero se casar, no sé, no entiendo. No es para qué, no es para qué. Es justamente ese pasar por estas cosas, por estas situaciones, si realmente los dos no quieren eso. Capaz que sí. O no estaban listos para eso también, porque tenés que estar listos para casar. Hay mucha gente que lo hace, ¿no? Sí, totalmente. Yo no sé cómo les va, no sé si terminan juntos. Conozco muchos casos de que por presión social me tengo que casar, al año divorciado. Por tu hijo tenés que. Y al año divorciado, por X y Z está motivo, infelices los tres. Yo no sé si lo hicimos bien o mal, a mí lo único que me preocupa es Luca. Y si le hice un mal al no casarme con su mamá, mira, le pido mil disculpas. Es que. Pero él va a saber de que lo que hicimos con su mamá o las decisiones que tomamos fueron sinceras. Hay algo que a mí, cuando yo cargaba con cierto tipo de culpa, justamente cuando yo salí del clóset con mi mamá, ella me dijo lo siguiente. A mí nunca me dieron un manual de cómo ser mamá. Todo lo que yo hice por vos fue precisamente para que a vos no te vaya mal, para cuidarte, para que estés bien, etc. Y eso uno a veces como hijo, lo ve como que, ah, no, me está haciendo malo, ah, no, esto, hazlo, lo otro. Pero esa frase me quedó así, acá. Es muy difícil ser padre. Uno no viene al mundo con ningún manual. Ni los hijos como ser hijos, ni los papás como ser papás. Entonces el quitar, el que me haya dicho eso me hizo así, me quité la mochila. ¿Te ayudó? Oye, qué crack tu mamá. Un montón. Te alivianó el peso. Fue viceversa, porque ahí yo dije, ah, tiene toda la razón del mundo y dejé de estar tu culpa. El apoyo para la gente que no se anima de repente a confesar que es gay o que tiene una inclinación sexual diferente, el apoyo de la familia es fundamental. Ok, sí, totalmente. Y también viene la presión social. Totalmente. Es más fácil agarrar y mandarte a Europa, que allá está más normal eso. Y acá nos hacemos los papás todos. Totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Es muy complejo en esta sociedad. Es muy, muy complejo. Por más que tengas creencias, X, Y, Z, todo se respeta. Yo respeto absolutamente todo, lo que quieran. Siempre y cuando... Porque, perdón, voy a hacer una pausa ahí, porque vos mencionaste el apoyo de la familia es muy importante. ¿Vos sabes que el 80% de los suicidios que suceden de personas LGBT es porque no tienen apoyo familiar? ¿El 80% de jóvenes de 15, 16 hasta 20 años que se suiciden es justamente por eso? Así de denso es, por eso diste un punto clavísimo. Y el consejo que puede salir de esto es, tienes que apoyar, amarlo, y no esperes que cambie porque mucha gente cree que es o falta de espiritualidad, falta de una decisión propia, es una cosa tuya. Y si yo decido esto, tienes que apoyarme. Y la familia es lo único que, le pelees o no, la familia tiene que estar. Sí. Es lo fundamental para una sociedad. Totalmente. La familia, el núcleo familiar, ya sea familia como vos lo querrás llamar, sea mamá, papá, o papá, hijo, o solo mamá, hijo. En tu caso, perdón que lo tomes, pero en tu caso, mamá con cuatro hijos, ese era tu núcleo familiar. Totalmente. Entonces yo creo que las familias en sí son realmente las bases de toda sociedad. Y si una familia no está bien estructurada en cuestión emocional, entendimiento, valores, valores principalmente, vamos a ver. Ahora te digo otra, ¿no? Sí. Mi mamá es mi héroe, pero mi papá es lo que más admiro. Ya. Porque toda esta vida que estuve de repente con mi infancia, con ausencia de papá, cuando vos creces y empezás a manejar conceptos, empezás a entender un poco la vida, empezás a madurar, empezás a entender muchas cosas. Y yo le agradezco a mi padre las cosas buenas y las cosas malas, porque tampoco es que él me quería hacer daño, nada fue a propósito. Es lo que te digo. Y hay que entender la vida de mi papá también, por qué se separaron, por qué hubo problemas. Exacto. Y ya cuando sos hombre y creces, te das cuenta, yo le agradezco absolutamente todo a mi papá. Totalmente. Porque gracias a él yo estoy aquí también. Son perspectivas, totalmente. Y aparte son perspectivas, distintas situaciones, distintas épocas distintas también. Te cuesta cuando sos niño, ¿no? Es lo que te voy a decir. Y cuando te creas una familia que te dice, no, que así, que acá, y has visto, que... Entonces, y claro, mamá, en Latinoamérica, mamá es mamá. No se toca mamá, ¿no? Pero cuando uno es mayor, uno empieza a entender también la vida de papá. ¿Qué pasa a vos con tus relaciones también? Entonces, ahora entiendo muchas cosas. ¿Sabes qué? Te agradezco, papá, porque sé que nada de lo que hiciste que me pudo afectar en su momento es tu culpa. Yo soy culpable de cómo me sentí. Correcto. Y ahora me perdono y a vos no tengo ni qué decirte, yo te perdono. Correcto. Sin que diga nada, sin que haga nada. Salud por eso, me inspiré. Salud, salud, salud. Salud por mi papi. Por tu papá y tu mamá, por los dos. No, claro, mi mamá ya... Ya ya le mandaste un piloto. Ya mucho ya también a mi mamá, ya también. Y antes de terminar, esta primera parte, Ronico, que para mí ha sido maravillosa, la verdad. Es por partes el... Claro, claro. Esta primera parte sale el lunes. ¿Te gusta por partes? Entera. Entera. Bueno, decías... Me estoy saboreando. ¿Para qué empiezo yo? Con vos todavía me muero. Estoy probando también. Estoy probando. ¿Qué estás probando? Ver tus reacciones. Ay, ay, ay. ¿Te gusta por partes? Y claro, ya te la han debido decir. Ustedes juegan mucho con el doble sentido y a mí me gusta. Durísimo. Yo lo he perdido mucho porque en la tele no podés, pues, decir. Claro. Durísimo, dijiste. No, ¿qué? Durísimo. Qué pendejo. Antes de que nos vayamos, ¿qué con...? Bueno, no consejo. ¿Qué experiencia de vida? Nunca te podría dar ningún consejo. Ay, es que sos demasiado... Chinchi. No. Ni siquiera es chinchi. Demasiado agradecido con la vida. Lo que pasa, brother, es que nadie, nadie debería darte consejos. Hay que tener cuidado con la gente que uno da consejos. ¿Has visto que tenés ese amigo que te dice, decime qué hacer? En realidad, vos no deberías tener la responsabilidad de decirle a alguien qué hacer. Claro. Hay que tener cuidado con los consejos. Justamente como... Hay gente que deja de hacer lo que debería hacer por escucharte a vos y tu punto de vista puede influenciar en que cambie la vida de otra persona y capaz el destino no era así, digamos, ¿no? Entonces, yo el consejo que les doy es que no escuchen consejos. Pueden escuchar ciertas... Pueden escuchar ciertas... Ya saben, chicos, no escuchen consejos de nadie, hagan lo que ustedes quieran, porque para eso vinimos. Mi consejo es que no escuchen consejos, escuchen opiniones y ustedes dénse un consejo para ustedes mismos. Dénsense. Dénsense un consejo. Gracias por esta primera parte, mi reino. Bello.